Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar lo que sucede con las precipitaciones, la temporada monsónica y las formaciones ciclónicas para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe. Aparte de las precipitaciones que estarían siendo generadas por la temporada monsónica al norte de México, tendríamos dos ondas tropicales. Una de estas ondas tropicales pudiese asociarse a la INVES 97E. También ya contamos con esa área de observación al suroeste de la República Mexicana, a unos 370 kilómetros aproximadamente del estado de Chiapas, la INVES 97E, que seguramente se convertirá en un huracán o en el huracán Frank, tormenta tropical Frank, posiblemente para los próximos días, aunque es bastante irrelevante lo que podría causar o hacia donde se estaría dirigiendo esta tormenta, deformarse obviamente porque según todos los modelos nos muestran que tendrá un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, no estará impactando ningún territorio, ya sea del suroeste o de los estados occidentales de la República Mexicana, si posiblemente generando humedad o bandas de lluvia que pudiesen llevar precipitaciones tanto para estados como Guerrero o los estados occidentales para los próximos días, que en algún momento pudiese llegar a ser incluso hasta beneficiosas las precipitaciones que pudiese generar esta posible perturbación o posible formación ciclónica para los próximos días en este momento en el suroeste de la República Mexicana, bien cercanas entre comillas a las costas del estado de Chiapas para este momento, sin embargo sería esa onda tropical en el Istmo Centroamericano y en algunas regiones del suroeste de México que estarían generando para este momento las precipitaciones bastante fuertes sobre todo para la península de Yucatán, en el noroeste la temporada monzónica para las regiones altas de la Sierra Madre Occidental, los estados occidentales también de México con posibles precipitaciones para este día, en el extremo norte del estado de Sonora, Agua Prieta, Naco, Nogales con posibles precipitaciones para este día, también algunas regiones del estado de Chihuahua y también del estado de Coahuila como nos muestra acá esta gráfica con posibles precipitaciones, una vaguada también en el Caribe pudiese estar generando precipitaciones para este momento, sobre todo para la República Dominicana, sin embargo también la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y Jamaica con posibles precipitaciones para este momento, esto en el Caribe y también para algunas regiones del Istmo Centroamericano debido a una onda tropical que también estaría justamente en esas regiones, eventualmente desplazándose para el sur de México también para el día de mañana, acá podemos ver en esta gráfica donde estaría para este momento a 378 kilómetros, un poco más exactos de las costas del estado de Chiapas o de Guatemala como podemos ver acá, prácticamente la misma distancia para este momento es a Inves 97E con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1010 hectopascales, el desplazamiento como podemos ver acá, el cono de incertidumbre completamente hacia el oeste, ni siquiera hacia el norte, completamente hacia el oeste, hacia donde se estará desplazando, posiblemente en los próximos días una vez se ha desplazado y se ha internado mucho en el Pacífico, pudiese llevar algunos chubascos, lluvias posiblemente o ya veremos hacia Hawái, pero está muy largo, muy lejos de que eso suceda realmente, también podemos ver toda la nubosidad que se estaría generando, sobre todo en la península de Yucatán y en las regiones altas del norte y de las regiones montañosas de la República Mexicana, en el Caribe, la República Dominicana como podemos ver también con posibles precipitaciones, acá podemos ver un poco más mejora donde estarían esas ondas tropicales, una en Centroamérica, en el sur de Honduras, atravesando Nicaragua y también en algunas regiones de Costa Rica, pero es la onda tropical que estaría justo en el estado de Chiapas y Oaxaca, como podemos ver aquí posiblemente entre las líneas limítrofes de estos estados del sur de México, algunas regiones del norte y del sur del estado de Veracruz, también con posibilidad de precipitaciones, esa onda tropical pudiese asociarse a esta posibilidad de formación ciclónica a la INVES 97E y pudiese intensificar la lluvia posiblemente para el día de mañana para algunas regiones de los estados del centro, para los estados del Valle de México, precipitaciones posibles para el día de mañana y para el suroeste y eventualmente seguramente los estados occidentales recibirán algunas precipitaciones generadas tanto por la onda tropical como por la posible tormenta tropical o futuro huracán Frank, ya veremos lo que sucede con la posibilidad de formación ciclónica, un 80% de probabilidad de esta formación ciclónica según el Servicio Nacional de Huracanes para los próximos cinco días, en el Caribe también podemos ver algunos sismos a propósito y una vaguada la que posiblemente estaría generando precipitaciones para este momento en la República Dominicana acá podemos ver un poco más claro en el radar como nos muestra en el extremo norte del estado de Sonora, como posiblemente en las regiones de Nogales, Agua Prieta, Naco, si nos seguimos desplazando para las próximas horas, veremos cómo esas regiones posiblemente cuenten con precipitaciones en Agua Prieta y en Nogales como podemos ver acá, nubosidad y posibles precipitaciones aunque seguramente como podemos ver acá continuarán siendo las precipitaciones un poco más fuertes debido al monzón en las regiones altas de la Sierra Madre Occidental sobre todo en las regiones del estado de Chihuahua, un poco más hacia el sur como podemos ver en Durango, posiblemente en Sinaloa también con posibles precipitaciones para la noche, ahí un poco más intensas las precipitaciones siempre sobre la Sierra Madre Occidental para los estados occidentales, más tarde para este día en Jalisco, Colima, algunas regiones del centro del estado de Michoacán, si analizamos un poco más al sur de México también podemos ver como para los estados del centro, la ciudad de México, el estado de México, Hidalgo, posiblemente Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y el estado de Guerrero pero vean como es la península de Yucatán, si analizamos para este momento donde estarían las precipitaciones un poco más fuertes como podemos ver acá intensificarán para las próximas horas para los mismos estados y para algunas regiones del estado de Campeche vean en Campeche posibles lluvias bien fuertes para este día a la noche en el Caribe, en la República Dominicana como podemos ver acá aquella vaguada que pudimos ver en el otro gráfico es lo que estaría generando estas precipitaciones en las regiones montañosas de San Juan de la Maguaná posiblemente en la República Dominicana, Puerto Rico y también para algunas regiones de la isla de Cuba precipitaciones también para Costa Rica y Panamá esto en el último centroamericano un poco más esporádicas para Nicaragua y Honduras seguramente se intensificarán un poco para estos países centroamericanos para El Salvador en el occidente esto para las próximas horas a la noche acá esta es la panorámica que nos muestra el modelo europeo para este momento si le damos seguimiento veremos cómo ese desplazamiento sería hacia el oeste y noroeste para los próximos días de la perturbación o de la posible formación ciclónica pero será bastante irrelevante realmente seguramente desplazamiento será hacia el oeste y no estaría causando ningún problema a la República Mexicana me voy a centrar un poco en las precipitaciones como verán cómo serán bastante intensas según el modelo europeo estas serían las precipitaciones para este día para el día de mañana vean cómo las regiones del noroeste de México estarían viendo precipitaciones bastante fuertes según el modelo europeo el modelo GFS y también el modelo ICON nos muestran una panorámica bastante similar de que las lluvias pudiesen ser bastante copiosas bastante intensas bastante frecuentes para todas estas regiones de la costa oeste de México tanto del norte, centro y sur de la República Mexicana y también para la península de Yucatán pero vean cómo mañana una vez más prácticamente grandes partes del estado de Sonora y Chihuahua todo el estado de Sinaloa con posibles precipitaciones para el día de mañana Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca con posibles precipitaciones si nos desplazamos para el día jueves veremos una panorámica bastante calcada un poco más intenso para el día jueves para los estados occidentales para Culiacán en el estado de Sinaloa para las regiones del centro del estado de Sonora y para las regiones altas una vez más del estado de Chihuahua es la costa este realmente de México que verá bastante ausencia de precipitaciones para los próximos 3 o 4 días si analizamos las acumulaciones son estos estados del noroeste de México y los estados occidentales que nos muestran la mayor acumulación de ellas acá podemos ver como donde estaría situada esa perturbación la INVES 97E para este momento que seguramente ya para el día jueves pudiese ser una tormenta tropical y eventualmente un huracán verán si analizamos las acumulaciones nos daremos cuenta como para los próximos 5 días aproximadamente nos muestran todos los modelos tanto el modelo GFS el modelo europeo y el ICON que es prácticamente calcado lo que veremos esto sería según el modelo europeo esta es la panorámica de acumulaciones según el modelo GFS y este sería el modelo ICON como podemos ver es bastante similar es el modelo GFS que nos muestra la mayor acumulación sobre todo de precipitaciones para estados como Chihuahua y Sonora para los próximos 5 días y también el modelo europeo el modelo GFS nos muestra la mayor acumulación el europeo es bastante similar como podemos ver son las precipitaciones realmente si analizamos esa perturbación acá nos muestra el rastro que estaría dejando según el modelo europeo este sería el modelo GFS nos muestra que el desplazamiento será un poco más hacia el sur y este sería el ICON bastante similar a lo que nos muestra el modelo GFS entonces es bastante irrelevante la formación ciclónica son un poco más importantes las ondas tropicales y la temporada monzónica que estará trayendo esas precipitaciones sobre todo para los estados occidentales y las regiones altas del noroeste de la república mexicana ausencia absoluta de precipitaciones para el noreste estados como Tamaulipas Nuevo León y Coahuila padecerán realmente por la falta de precipitación y aparte esa calor que en la que estaba contando el noroeste hace algunos días habría amenado un poco habrían mejorado las temperaturas para estados como Baja California y el extremo noroeste del estado de Sonora esas regiones de Mexicali y también las regiones del extremo noroeste del estado de Sonora como San Luis Río Colorado habrían estado reportando temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados ha mejorado muchísimo y esas temperaturas altas ahora las estarían recintiendo estados como Nuevo León al norte estados como Coahuila y también posiblemente el estado de Tamaulipas y a esto se le suma la ausencia de precipitaciones para el noreste de México habría que tener un poco de precaución debido a los golpes de calor que pudiesen generar estas temperaturas tan altas para este momento en el noreste de la República Mexicana falta absoluta de precipitación no habría nubosidad temperaturas realmente peligrosas para este momento en el noreste de México ha mejorado para el noroeste y viene más alivio en camino debido a todas esas precipitaciones falta que ver que el pronóstico se cumpla obviamente pero se pronostica algo bastante positivo para toda la costa oeste y noroeste de la República Mexicana no solo no estaría impactando ninguna formación ciclónica para ningún territorio de México pero que además estarán contando con precipitaciones y posiblemente con temperaturas un poco más agradables vamos a actualizar una vez más para los próximos días lo que siga sucediendo con las temperaturas formaciones ciclónicas y precipitaciones tanto en la República Mexicana el ritmo centroamericano y el Caribe que estén bien hasta pronto con la República Mexicana